Y en el parque de la ciudad de Ocicala ya se dio por inaugurada las fiestas navideñas con el encendido de luces, en donde muchas familias han venido a disfrutar. Sí, muchas gracias. Esta tarde pues estamos lo que es inaugurando las luces en nuestro parque, en donde pues agradecemos a la empresa privada, a las personas particulares que se han integrado para poder aportar su granito de arena y que el parque pues esté embellecido. Así que como verán pues también tenemos ahí una chanchona para alegrarnos la tarde-noche, ya en un momento vamos a lo que es a reventar pólvora china. Y la idea pues es ya, verdad, realizar estas actividades pues en acercamiento a lo que es la Navidad. Les comento que han participado autoridades tanto municipales como también miembros del Comité de Turismo. Bueno, se han hecho gestiones en diferentes instituciones privadas, por ejemplo la caja de crédito nos ha aportado bastante, nos han apoyado desde el año pasado y hemos reutilizado materiales que tenemos. También la municipalidad nos ha apoyado bastante y todo con el objetivo de embellecer el lugar y que sea de esparcimiento sano y compartir en una época bonita como lo es la Navidad. Y por supuesto la empresa de cable Telemás y Canal 14 y también Multisúper Familiar se han sumado para poder embellecer el parque con diferentes temáticas navideñas. Y pues nada más mencionar que Telemás como empresa siempre año con año se ha estado sumando a esta actividad y nada más ahí estamos para servirle con la empresa Telemás. Sí, todo el mes de diciembre vamos a tener lo que son las instalaciones gratis. Ahorita tenemos lo que es cable e internet de 3 megas por 30 dólares, cable e internet de 5 megas por 35 dólares y cable e internet de 8 megas por 45 dólares. Entonces es un precio bastante accesible, Telemás siempre te da más. Es por ello que se hace la invitación a toda la familia para que se desita y disfrute del ambiente navideño que ya se vive en la ciudad de Ocicala. Invitarles pues verdad que es una época bonita que se pueden acercar a compartir en diferentes horas y este se trata de tener diferentes atractivos y muchas cosas para que puedan disfrutar en familia y que haya un esparcimiento sano. Y que también este puede llevarse a un feliz término en esta época. Bueno y es de esta forma como acá en la ciudad de Ocicala en el parque se está dando por inaugurado las luces navideñas y con esto se da paso a las festividades de esta época tan bonita que como lo es la Navidad. Así que con estas imágenes yo me despido desde el parque de la ciudad de Ocicala con imágenes de Enrique Hernández. Para Noticiero Telemás informó Lizeth García. ¡Gracias! ¡Gracias!